Miriam, buenas noches, fuiste una de las 15 periodistas que estuvieron en la audiencia. ¿Cómo se comportó Lozoya? Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Respetuoso, llegó me parece que guardando las formas, aunque conforme fue avanzando la audiencia, esta actitud de fortaleza se fue desvaneciendo, Ciro, sobre todo cuando inicia la discusión del cambio de la medida cautelar. Este rostro de seguridad, incluso se mantuvo atento todo el tiempo a la audiencia, tomaba notas. ¿Pero fue arrogante en algún momento? No, no me pareció que tuviera una actitud arrogante. Me parece que él todo el tiempo trataba de demostrarle al juez y a los ministerios públicos que tenía una actitud de respeto y también de alguna manera de sometimiento. ¿Y cuando el juez le informa que se queda en la cárcel? El rostro cambia totalmente. Se cae el rostro, la mirada, incluso. Yo te comentaba que era prácticamente ya un hecho que le iba a enfrentar el cambio de medida cautelar. Ellos fueron informados desde el primero de noviembre. Entonces, esta actitud de saber que puede suceder, pero cuando te lo dictamina el juez, indudablemente se descompone el rostro. Y no solamente él, yo creo que para muchos, la experiencia que hemos tenido en juzgados, no pueden mantener la mirada firme. ¿Y la mamá? ¿A qué distancia estaba la mamá de Emilio Lozoya? La mamá estaba pegadita a Emilio Lozoya. Recordaremos que ella está presente en la audiencia porque es coacusada en este caso. ¿Y cómo se comportó? La señora sorprendente en una sola pieza. La señora gesticulaba, expresaba poco, se mantenía firme, miraba al juez, sumamente respetuosa. Ella nunca habló en toda la audiencia, no tenía tampoco por qué hacerlo, pero sí una actitud fuerte. ¿Y cuando escuchó la resolución del juez? Se quedó mirando de frente. Y ya después, ya cuando empezamos a salir, la prensa, que nos invitan a salir, sí ya voltea y ve a su hijo y seguramente le dejo unas palabras, pero ya nos habían separado. Pero la señora tuvo una actitud de fortaleza, de interesa todo el tiempo en la audiencia. ¿Los fiscales fueron muy agresivos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos fiscales? Cuatro de la Fiscalía General de la República. Había dos representantes de la Unión de Inteligencia Financiera, dos representantes de Pemex. Sí hubo agresividad. ¿Los fiscales de la Fiscalía General de la República muy agresivos? Agresivos. ¿Agresivos o incisivos? Agresivos, te voy a decir por qué. Porque más allá de los argumentos legales que llevaban, que eran de poco peso, incluso hizo observaciones, el propio juez, era para calificar la actitud de Emilio Lozoya. Lo menos que le dijeron es que tenía una actitud grosera en esta audiencia. Se le cuestionó mucho su desarrollo, su actitud. Y indudablemente, como ya vimos la pieza, estas fotografías en el restaurante Junan fueron una y otra vez reiterativas en toda esta audiencia de cambio de medida cautelar. Recuerdo porque estuviste también adentro en la audiencia en la que el juez Delgadillo Padierna le dijo a Rosario Robles que se quedaba en la cárcel. Y era un juez casi rayando en la patanería. ¿El juez de hoy se comportó así? No, para nada. ¿No? ¿Para nada? Para nada. El juez Artemio Zúñiga, otra actitud. Me parece que un buen representante, explicando cada una de las partes de su decisión a Emilio Lozoya, poniendo, digamos, argumentando al Ministerio Público por qué no tomaba en cuenta sus argumentos, también explicando perfectamente a la defensa de Emilio Lozoya. Y me parece que con una enorme decencia se comportó el juez. Bueno. Discutimos, no discutimos, hablamos al aire. Yo dije, Emilio, veo muy difícil que Emilio Lozoya vaya a la cárcel. Tú dijiste, va a ir a la cárcel. Sí. Siempre sabes más. Pues yo creo que hay que revisar la experiencia de las audiencias, de cómo han sido estos casos en donde hay funcionarios públicos señalados y en donde se ha mantenido siempre la fiscalía y no podía mantenerse diferente, Ciro. Es que siempre ellos argumentan en la posibilidad económica, las relaciones personales, los amigos, y que pueden desencadenar o propiciar un escape o darse a la fuga. Esta era por las consideraciones que veíamos en el caso Lozoya. Decíamos, son los mismos argumentos, las mismas actitudes. ¿Por qué es diferente la fiscalía esta vez? No podía hacerlo. Simplemente tomando los ejemplos pasados, yo sostenía que él iba a la cárcel. Muchas gracias. ¿A qué hora llegaste al reclusorio? Llegué poco antes de las cuatro de la mañana. Bueno, pues a dormir. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, Ciro. Gracias.